Hola, es un placer estar con ustedes. Soy Isabel González Díaz, médico internista e infectólogo, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y Medicina Preventiva del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y es un honor estar aquí hablando con ustedes sobre prescripción razonada de antibióticos y el rol del personal de salud de información en el control de la resistencia antimicrobiana. Hoy voy a compartir información y mis puntos de vista de algunos de los proyectos que tenemos al respecto. Mi conflicto de intereses, soy investigador tanto en lo público como en lo privado, he tenido diferentes cargos y he colaborado con instituciones nacionales, internacionales, este, tanto públicas como privadas. Pues, hoy nos trae esta gran preocupación que es la resistencia antimicrobiana. Los antibióticos son uno de los mayores descubrimientos, mayores herramientas que han apoyado a poder llevar salud a las personas, el tratamiento de las enfermedades infecciosas, y esto ha ayudado a disminuir la morbi-mortalidad a nivel global. Y también ha sido una de las cosas que ha aumentado la sobrevida de las personas en los últimos 65 años. Son de los mayores descubrimientos con un gran impacto. Esto ha llevado a que las enfermedades infecciosas podamos tener duraciones más cortas, hemos podido tener menos complicaciones y secuelas, y pues hemos podido ganarle a la muerte en algunos de estos casos. Pero, ¿qué ha pasado con ese éxito que no tenía precedentes de los antibióticos? Pues, el Secretario de Salud de Estados Unidos, en su trabajo paradigma en la medicina moderna, era pre-antibiótica y post-antibiótica, llegó a decir, en 1963, pues ya era tiempo para cerrar los libros de las enfermedades infecciosas y declarar ganada la guerra contra las pestilencias. Pero, pues, en 2011, la OMS nos dice que el rápido desarrollo de la resistencia bacteriana es un grave problema de salud pública mundial en la declaración de la OMS, y llevamos a una iniciativa de Global Plan of Action para poder tratar de combatir esta situación. Pero, bueno, lo dijo el Premio Nobel de Medicina, este, el doctor Fleming en 1945, cuando se descubrió la penicilina y habló que sus efectos curativos para la enfermedades infecciosas eran impresionantes, pero que no era difícil hacer microbios resistentes a la misma penicilina en el laboratorio, cuando se exponían a concentraciones mínimas, insuficientes, para matarlas, y que esto iba a poder ocurrir también en el cuerpo. Pues, las razones para la falla al tratamiento de antimicrobianos, este, pues, son muchos, el retardo en el diagnóstico o el inicio adecuado, el diagnóstico inadecuado o incompleto, errores en las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, este, o una inadecuada concentración del antibiótico por diferentes sitios, por dosis incorrectas, por incrementos en el requerimiento o en la eliminación de la droga, esta, altas capacidades de unión a las proteínas, o porque no llega al sitio. También, cuando no llega bien al sitio, o a veces llega al sitio, pero por factores, disminuye la actividad del antibiótico, por los factores químicos, o el antagonismo de los antibióticos con otros medicamentos. También hay factores como el mal drenaje o mal debridación del tejido, en algunos casos, en algunas infecciones, o factores propios del huésped como su respuesta inmune. Otros motivos que fallan los antibióticos, pues ya se desarrolló la resistencia bacteriana o las superinfecciones. ¿Y qué sucede? Pues esto se ha ido dando por un uso, un uso excesivo de los antimicrobianos, un uso indebido, y esto puede llevar a graves consecuencias para la salud. El abuso de los antibióticos ha creado bacterias resistentes, no nomás un antibiótico, sino a múltiples fármacos, y estos los llaman superbacterias. ¿Y qué pasa? Que el uso de los antimicrobianos de forma indiscriminada, inclusive para patologías que no son realmente infecciones, o son infecciones, pero son infecciones virales, y están usando antibióticos, pues han ido generando esta resistencia. Y se han usado, y muchas veces por situaciones de creencias populares, las personas piensan que si no recibieron un antibiótico no se van a curar, y por lo tanto, patologías como influenza, resfriados, gripes, no debían de recibir antibióticos, pero son parte de las causas muy comunes del uso y abuso de los antimicrobianos. La resistencia antimicrobiana, pues es un problema de todos los tiempos. Y podemos ver aquí, en la parte superior de esta línea de tiempo, cuando se introducen los diferentes antimicrobianos, y en la parte inferior de esta línea de tiempo podemos ver cuando empiezan a aparecer ya resistencia a esas drogas. Y pues es un paradigma, este, el uso de los antimicrobianos de forma inapropiada, excesiva, pues pueden llevar a resistencia antimicrobiana, y esa resistencia antimicrobiana a falla antimicrobiana, y por lo tanto, nuevamente, el querer usar antimicrobianos de forma excesiva o inapropiada. Y los determinantes para la aparición y diseminación de la resistencia bacteriana, pues son, son bastantes, pero caen dentro del médico y las prácticas de la prescripción por el personal de salud. Esto pueden ser patrones indebidos de uso de antibióticos, una diversidad de diferentes antibióticos, falta de entrenamiento, conocimiento, y por lo tanto, ahorita vamos a tocar ese tema. Y, pues, uso agroindustrial de muchos medicamentos. También características de la población tienen que ver con la aparición y diseminación de la resistencia, este, migrantes, viajes internacionales, la globalización, este, la susceptibilidad del huésper ante las infecciones o su sistema inmune comprometido. También la exigencia por creencia popular sobre salud y tratamientos de que si no recibieron un antibiótico, el niño no se va a curar, pero en realidad es una infección viral. La cantidad de transmisión de infecciones que están circulando. Y, bueno, luego otra de las características son las políticas y regulaciones del cuidado de salud, como el tener libre acceso a antibióticos. En México ya tenemos la obligación de tener una receta, pero eso no hace que algunos de los médicos o de las farmacias anexas, pues, sigan dando antibióticos de una forma no razonada y, pues, actividades promocionales de la industria, el desarrollo tecnológico, todo esto favorece también. Y, pues, esto todo va sobre la ecología microbiana y causa una evolución genética, capacidades distintas de sobrevida de los microorganismos o cambios en su factores de resistencia y factores de sobrevida y también puede haber afectación de la biota comensal. Y, pues, bueno, hemos dicho que, pues, una de las cosas más importantes es la correcta educación sobre antimicrobianos. Y una de las cosas muy importantes es que en la población general había una falsa creencia y eso lo comprobaron con la encuesta de la OMS en 2015, que el 76 por ciento de las personas encuestadas pensaban que la resistencia de los antibióticos afectaba el cuerpo humano. El fármaco no funcionaba bien en el cuerpo humano y por eso había una resistencia. No pensaban que era una resistencia y por eso debemos de brindarles la información y explicarles en términos que se entienda que la infección es la resistente al medicamento. La bacteria se ha generado la resistencia y la resistencia a los antibióticos es en el germen y no en la persona. Y, pues, algunos otros de los mitos de la resistencia antimicrobiana es de que, pues, como ya los medicamentos, los antibióticos, hacen que los organismos sean resistentes. Y no es que sean resistentes, sino que estamos seleccionando y ellos están evolucionando para tratar de tener sobrevida. Y los organismos resistentes son más virulentos. Y, en realidad, la verdadera historia es que, pues, sí, seleccionamos cepas resistentes, el uso incorrecto de los antibióticos o el uso generalizado de antibióticos aumenta la probabilidad de una selección y que saquen sus armamentos de sobrevida. Y, pues, que las cepas resistentes no es que sean más virulentas, sino que son mucho más difíciles de controlar y matar. Este, no podemos detener su crecimiento porque, pues, el antibiótico ya no es efectivo y tenemos que ver cuáles opciones tenemos para tratarlos. Y todo esto es un baño colateral. Un baño colateral del uso de antibióticos, sea el antibiótico para la bacteria que estamos tratando o la flora que vive ahí. Y estamos seleccionando, promoviendo bacterias resistentes, estamos provocando el desarrollo de colonización con bacterias multiresistentes, una emergencia de estas bacterias, y estamos diseminando, provocando el desarrollo de infecciones con bacterias multiresistentes. Y, bueno, nomás rápidamente, algunos de los mecanismos, este, cambios en los plásmidos, este, modificación del blanco o de la diana, degradación por enzimas, empiarmilidad, o bombas de flujo, todos son, algunos son mecanismos de resistencia que tienen algunos microorganismos, algunas bacterias, o tienen múltiples mecanismos de resistencia, pero no hablaremos sobre los diferentes tipos de resistencia hoy. Y, bueno, esto los clasifica en multidrogos resistentes, cuando hay resistencia a un antibiótico de al menos tres diferentes familias de antibióticos. Extremo drogo resistencia, cuando ya no más hay sensibilidad a uno o dos antibióticos, y pan drogo resistente, cuando ya hay resistencia a todos los antibióticos conocidos. Y esto es motivo de preocupación a nivel mundial. La resistencia a los antimicrobianos eleva la mortalidad, dificulta el control de las enfermedades infecciosas en la comunidad, como en el medio hospitalario, en las instituciones de salud. Esto nos preocupa porque nos puede llevar a un tiempo de pre-antibiótica, donde no tengamos tratamientos, y esto todo eleva los costos de la atención en salud, del bolsillo, tanto de las instituciones, como de los pacientes y sus familias. Y, pues, pues, podemos imaginarnos y ver este panorama donde ya vemos, pues, los bichos casi, casi caminando en nuestro hospital. Y las infecciones asociadas a la atención en salud, o también conocidas como hospitalarias o nosocomiales, pues, son esas infecciones, como todos conocen, que aparecen en una persona después de dos días de estar ya hospitalizado, para estar seguro que no la llevaba, no la estaba incubando, con o sin confirmación bacteriológica. Y también pueden ser las infecciones nosocomiales, las mismas ocupacionales que afectan a los trabajadores de la salud de esa institución. Desafortunadamente, cientos de millones de personas están ahorita con una infección nosocomial a nivel mundial. Y en los países ya desarrollados, pues, eso pasa en más o menos 5 a 10 por ciento de los pacientes que están usando una estancia hospitalaria. En los países en días de desarrollo, este riesgo puede llegar a ser hasta 20 veces más. Y cuando están en terapia intensiva, las infecciones asociadas a atención en salud pueden afectar a más del 30 por ciento de los pacientes, pero pueden llevar una mortalidad atribuida a la infección de hasta 44 por ciento. Y ese impacto, pues, ya dijimos, una IAS puede agravar la enfermedad, aumentar la mortalidad, aumentar la discapacidad, prolongar la estancia hospitalaria y esos costos, tanto para la familia como para el personal, para la institución, pueden ser importantes. Y, pues, hay diferentes situaciones que podemos hacer, trabajar, para tratar de disminuir tanto la resistencia antimicrobiana como las infecciones asociadas a la atención de salud por este tipo de germines. Los patógenos más frecuentes en las infecciones nosocomiales, también en los comunitarios, y que escapan ya de cobertura, se llaman escape. Enterococofaesium, estafilocococcus aureus meticilino resistente, clepsia la neumoni, ya con todos los diferentes mecanismos de resistencia, que brevemente comentaremos, asimetobacter baumani, o también conocido como asesinobacter, este pseudomonas originosa, con todos los mecanismos, y enterovacter cloacae, que también, pues, es bravo. Y, pues, este grupo rudo de microorganismos, pues, han dicho la OMS, que los superbugs, o estos mecanismos de resistencia, van a llevar a tener mayor riesgo de mortalidad que inclusive el cáncer. Se estima, de acuerdo a los documentos de la OMS, que puede ver hasta 10 millones de muertes para el 2050, atribuidos a resistencia antimicrobiana, a comparación de cáncer, que proyectan que serían 8.2 millones de muertes. Y si tomamos en cuenta que todas estas personas que están sobreviviendo de enfermedades autoinmunes, hemato-oncológicas, donde están recibiendo inmunomodulación o quimioterapias, van a tener mayor riesgo de infecciones, y estas infecciones, si seguimos como vamos, van a ser por microorganismos multiresistentes, si no aún más. Y CDC, en 2019, volvió a sacar su boletín de lo que son los agentes de amenaza urgente, amenaza seria, y de preocupación. Y aquí podemos ver que predominan los gram-negativos, multiresistentes, carbapenemico-resistentes, este, con beta-lactamastas extendidas de diferentes tipos. Podemos ver que cándida auris, una cándida que ya es resistente a básicamente todos los antifúngicos, y clostridioides están dentro de los urgentes, de los serios. Podemos ver que hay enterobacterias beta-lactamastas productoras, este, enterococo-banco-resistente, pseudomonas-multidrogo-resistente, staph aureus-multiresistente, con meticilino-resistencia, este, y no olvidar a tuberculosis, que ya estamos con serios problemas de multidrogo-resistencia, inclusive casos de XDR en muchos países del mundo. Y de preocupación, pues, tenemos el streptococo de grupo A y de grupo B, que, pues, se unen a esta lista de gérmenes resistentes que nos tenemos que preocupar. Y, pues, bueno, dices, bueno, hay resistencia, pero, pues, esto también incrementa o se suma a las causas de las muertes atribuibles. Y en este estudio, donde juntaron información de Estados Unidos y de la Unión Europea, en 2015, hicieron el modelaje y podemos ver que los cocos gran positivos, como staphilococo, como enterococo, como neumococo, pues, tienen un factor incrementado no de tanta importancia, aunque, pues, por su resistencia está por arriba de los casos no resistentes. Pero, pues, cuando vemos lo que son los gram negativos, es alarmante la resistencia, cuántas veces incrementa el factor de estar relacionado las muertes por resistencia. Y, pues, bueno, México tiene su información. Hemos participado nosotros, el grupo de investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, del UDG, este, en el Instituto de Patología Infecciosa, con colaboradores nacionales e internacionales, a través de este IPI, y a través del Hospital Civil de Guadalajara, Freddy Antonio Alcalde, y, pues, desde hace muchos años sabemos de la resistencia que circula, tanto en el hospital, y como en algunos casos, la comunidad. Medicilino resistencia en staph audios, este, la aparición de beta-lactamazas de forma importante, la nueva aparición después de este estudio empezaron a aparecer todos los carba-R, o sea, resistentes a carba-apenémicos, algo de vancomitino resistencia en enterococos, y, pues, staph, que ya mencionamos, que siempre ha estado presente. Las beta-lactamazas de espectro extendido por toda América Latina, México con su buena cantidad, este, tapestés en las clepsielas neumonis, este, tanto la dos como la tres reportado en México, y donde colaboramos con algunas cepas, este, otros mecanismos de resistencia en gram-negativos, como lo que son BIM y INP, en clepsielas, en pseudomonas, el metalobetalactamazas en pseudomonas, este, acinetobacter, que tiene varios mecanismos de resistencia, como BIM-1, OXA-72, bombas de flujo, pérdida de porinas, este, y de los más recientes, de los últimos, incorporarse, un metalobetalactamazas en Nueva Delhi, New Delhi, este, y este, pues, lo hemos visto, pues, es muy promiscuo y anda en las providencias, andas en las clepsielas, en la tech college, e inclusive un brote que tuvimos multiinstitucional con la eclesia que adquirió este gen de resistencia. Pues, no, no hay que preocuparnos tanto, hay que ocuparnos, muchos pensarían que, pues, lo que hay que hacer es echar gasolina y a lo mejor prender fuego, y no, no, eso no es la única solución. La solución no es fácil, la solución implica mucho trabajo, y plantear de nuevo el chip. Si no, vamos a llegar a una era post-antibiótica, que va a ser muy parecida a la pre-antibiótica. Si hay opciones de medicamentos allá afuera, están desarrollándose algunos, están trabajándolos, pero todavía están en el tintero, todavía les falta, algunos apenas están en las primeras fases de investigación, y hay otras opciones allá afuera, como tratamientos con fagos, o anticuerpos, o vacunas, pero lo que necesitamos hacer es no acabarnos los antibióticos que nos quedan. Este, ¿por qué? Porque sí, dramáticamente hay menos, menos compañías buscando antibióticos, los últimos ya salieron hace un tiempo, y no hay nada pronto, y lo poquito pronto no hay que quemar ese cartucho, porque vienen básicamente de las mismas familias, este, ya existen, y por lo tanto, los mecanismos de resistencia pueden aparecer muy fácilmente. Ya lo mencionamos, vacunación es una opción, un tema de gran importancia, porque así cortamos algunas infecciones virales, algunas infecciones bacterianas, y eso nos va a ayudar a proteger a nuestras familias, a nuestros hijos, a nosotros mismos, y disminuir el riesgo de tener que ir a consulta, y tener ese riesgo de exposición a un antibiótico innecesariamente, y solamente usarlos cuando realmente son necesarios. ¿Por qué nos preocupa tanto? Porque se nos está acabando, y están apareciendo más resistencias, y necesitamos tratar de rescatar los antibióticos, necesitamos que algunas de las nuevas generaciones quieran meterse más en investigación y buscar nuevos tratamientos, nuevas alternativas, pero necesitamos trabajar con las nuevas generaciones del personal de salud para hacer, crear conciencia, y no tener un abuso, y tener un correcto uso, más bien, de los antimicrobianos. Desde hace mucho tiempo, se ha trabajado programas de optimización, o de tratamiento razonado, pero estos enfocados en instituciones de salud, dentro de los nosocomios, dentro de los hospitales de diferentes niveles, pero no en la comunidad, y lo que se necesita es reeducar, para poder tener mejor sobrevida de los medicamentos que quedan. Y todo eso está en el Global Action Plan de la OMS, para combatir la resistencia antimicrobiana. Hay que mejorar la concientización, hay que hacer más comprensible lo que es la resistencia para la comunidad, y para el mismo personal de salud. Hay que tener una comunicación efectiva, hay que mejorar los programas de educación y de capacitación. Hay que reforzar los conocimientos y las evidencias de la resistencia a través de mejores programas de vigilancia epidemiológica, y mejores proyectos de investigación, y por lo tanto, gerencia de antibióticos. Hay que reducir la incidencia de infecciones, haciendo medidas preventivas, que incluyen la higiene de mano, y otras medidas sanitarias, tanto en la salud humana, como en la salud animal. Hay que usar los agentes que tenemos, de forma razonada, para no acabar con ellos, y poder disminuir la resistencia antimicrobiana. Y, pues, necesitamos hacer evaluaciones económicas, porque al final de cuentas todo termina en dinero, y ese dinero que podríamos ahorrarnos, usarlo y invertirlo en programas para mejora, y en investigación para diagnóstico, para tratamiento, y otras intervenciones. En México, se trabaja en colaboración con el Programa Universitario del Control de la Resistencia Antimicrobiana de la UNAM, somos parte de los miembros, y, pues, se ha visto que a los gram negativos son nuestro foco, pero necesitamos trabajar también en profilaxis quirúrgica, en políticas de escalamiento de medicamentos, y tenemos que ir tratando de rescatar nuestros antimicrobianos. Una de las cosas que se ha propuesto a nivel mundial es conocer las actitudes, el conocimiento, y lo que es estar embapado en cuestión a el uso correcto de antimicrobianos, la resistencia antimicrobiana, y qué podemos hacer para disminuirla en estudiantes de medicina y profesionistas de la salud, antes de que salgan al campo laboral. Y a través de diferentes encuestas, cuestionarios, se ha visto que, aunque conocen sobre antibióticos y conocen sobre la resistencia antimicrobiana, realmente desconocen cómo usarlos. Y este estudio de Malasia, otros estudios de la India, han hecho evidente la necesidad de mejorar la currícula en cuestión a uso de antibióticos y de la resistencia antimicrobiana y de la gerencia en general de antibióticos. Muchos tienen conocimientos básicos buenos, pero ya en el momento de tener que tomar decisiones, no logran tener un buen resultado o sienten que están deficientes en poder hacerlo. En este estudio, ellos reportan que solamente 24% de los encuestados mencionan tener bases sobre antibióticos, o sea, tener algo de conocimiento. Pero solamente el 40% tienen suficiente información o conocimiento para tomar una decisión de suspender un tratamiento para algún familiar, para ellos mismos o algún amigo, cuando sienten que el antibiótico que se les prescribió no era necesario. La gran mayoría, el 93%, desearían tener más conocimiento sobre antibióticos. Y tristemente, solamente 20% sabía sobre las campañas de resistencia de antimicrobianos. Esto estamos hablando de estudiantes de las áreas de la salud, principalmente de medicina. Y en este otro, aunque también mencionaban que tenían conocimiento, de todos modos alrededor de la mitad terminaban dando antibióticos cuando realmente no serían necesarios. y tres de las grandes universidades de Estados Unidos, formadoras de personal médico, en esta encuesta la mayoría perciben que tienen buenas fuentes, buena información y saben sobre inclusive la resistencia antimicrobiana, pero abajo del 50% y hasta el 30% realmente mencionan tener dificultad en escoger antibióticos, en entender el espectro del antibiótico, en interpretar el antibiograma y saber cuándo hacer modificaciones en su tratamiento. Y esto se ve principalmente ya cuando estamos hablando de gérmenes con resistencia antimicrobiana. Y en esta compilación, una review sistemática de varios estudios del 2007 hasta el 2020, pues lo que encuentran es que los estudiantes de medicina sobre gerencia antibiótico, pues reconocen que existe un problema creciente en cuestión a resistencia antimicrobiana, pero refieren que desconocen de los conocimientos básicos sobre la misma y que es necesario incorporar a la currícula médica programas que hablen sobre gerencia y resistencia antimicrobiana. Y por qué es tan importante, pues porque el tratamiento inadecuado de un antibiótico puede llevar a la mortalidad hospitalaria, en este caso el trabajo de cóler en pacientes críticos hasta el 50%. Cuando tuviera los conocimientos para escoger el tratamiento adecuado, pues la mortalidad apenas anda alrededor del 20%. Y cuando se trata de infecciones de torrente sanguínea en el estudio de Ibrahim, la mortalidad en los tratamientos inadecuados llega a 60% en comparación de un tratamiento adecuado. Y pues bueno, aunque existen caricaturas y memes que dicen no te preocupes, nosotros te vamos a dar un antibiótico todavía más súper para ganarle a esta súper bacteria, pues la realidad es que no, no hay que quemar cartuchos, hay que cuidar, hay que saber qué hacer, hay que empezar a aprender sobre resistencia antimicrobiana ¿Por qué? Porque pues el tratamiento se tiene que tomar en cuenta muchas cosas, factores del huésped, factores de la bacteria y factores sobre el tratamiento antimicrobiano. Podemos querer dar un medicamento como lo es un amino glucósido, donde queremos que la concentración máxima esté por arriba de la concentración inhibitoria mínima y así poder tener un excelente resultado. Podemos querer dar un beta-lactámico, donde queremos más tiempo sobre la concentración y así tener mejores resultados o podemos pensar en una quinolona, donde queremos que la área de la curva esté por arriba del concentrado inhibitorio mínimo y así hacer mejor uso de nuestros medicamentos de acuerdo a sus parámetros farmacodinámicos. ¿Por qué? Porque la terapia antimicrobiana queremos encontrar la más óptima, la más adecuada y la más apropiada. Y esto se puede basar en guías que van basadas en información local, regional, nacional y inclusive internacional. guías que nos van a ayudar a iniciar un tratamiento empírico más certero y ya hacer cambios de acuerdo a la información específica que salga de los resultados como de nuestras pruebas de farmaconstitucionalidad. nosotros actualmente en el hospital civil después de años de una gerencia de antibiótico con un control muy estricto seguimos con controles estrictos pero se está trabajando por parte del equipo de la gerencia de antibióticos, se está trabajando en guías empíricas basadas en toda la información y la información local para poder plantear las mejores opciones terapéuticas para inicios de tratamientos para enfermedades infecciosas más comunes para el personal becario y para el personal adscrito a los diferentes servicios. Y también pues en la prevención de las infecciones asociadas de la atención a salud sabemos que pues las guías son prevenibles 50% cuando llevamos estrategias de prevención que están convalidadas o estandarizadas como los diferentes paquetes, los bundles tanto de catéteres centrales, de sondas urinarias, de pacientes que están intubados con depilación mecánica, sí, y pues esos programas también ayudarían a impactar la resistencia antimicrobiana, una no diseminándose y por lo tanto tratando de tener menos necesidad de usar antibióticos para ejercer más presión sobre los microorganismos. Nosotros como trabajamos, nosotros trabajamos en ROBE, que es la red hospitalaria de vigilancia epidemiológica para las Cías, hacemos vigilancia tanto activa como pasiva, llevamos nuestros formatos, nuestro personal de salud, que pueden ser enfermeras, médicos o becarios, pasantes en medicina, enfermería o en salud pública, están colaborando, haciendo la vigilancia y trabajamos nuestros equipos a través de diferentes plataformas, principalmente usamos chat para estar al tanto y estar informando nuestros censos, nuestras medidas de aislamiento y los casos nuevos y para llenar las plataformas, para tener información, para poder trabajar oportunamente y tratar de a través de las medidas de aislamiento y las medidas universales de evitar tener brotes en nuestra institución. Otra piedra angular para disminuir el riesgo de la resistencia es la higiene de manos y como dice la campaña del 2023, salva vidas, lava tus manos y nosotros lo hacemos a través de vigilancia, sombra, a través de capacitaciones, tanto en los auditorios como capacitaciones en cito y tratando de promover cómo se lavan las manos, cómo se hace la higiene con agua y jabón y con soluciones alcoholadas o con clorexidina, en los diferentes momentos, en los cinco momentos de los pacientes ambulatorios, hospitalizados, en procedimientos o en quirófano. Y nosotros nos fuimos aún más allá y no queremos ser como esta caricatura donde dicen, pues hay que lavarnos las manos porque este, pues, es abogado, no voy a hacer que después. Pues en realidad nosotros promovemos y a través de esta capacitación que también tiene taller, donde a través de un alcohol gel con una sustancia fluorescente, hacemos, pues, la prueba de la verdad para ver si de verdad le echaron ganas, aprendieron, aprendieron la técnica y si la están haciendo bien. Y con esta luz negra podemos ver quién sí se aplicó adecuadamente el alcohol gel y quién no le está dando la importancia. ¿Por qué? Porque, pues, es un riesgo para llevar gérmenes a los pacientes continuos o llevárselo a su casa y afectar a su familia o ellos mismos con un bonito clostridium, que no les vaya a dar diarrea. Otra de las cosas que hacemos es, estamos trabajando en diferentes tecnologías para disminuir también las infecciones asociadas a la atención a la salud. Y este protocolo que es HandSmart, higiene de manos con Simpla, una compañía, donde en vez de estar vigilando a la persona, este aparato toma lugar y sus sensores pitan cada vez que se arrima alguien a la cama del paciente y al paciente, tomando en cuenta como si fueran los cinco momentos y diciéndote que tú tienes que dispachar una carga de alcohol gel para poder hacerte la limpieza, la higiene de manos y si no la alarma te va a estar recordando cada vez que no cumples con ese disparo de alcohol gel. la carátula nos puede dar información con un emoji, con una cara sorriente o una cara enojada, y nos puede ir diciendo cuál es el cumplimiento en esa cama de las oportunidades, si se lograron o no se lograron. Es un proyecto muy interesante y esperemos que esto nos ayude a avanzar en nuestras campañas de higiene de manos. Pues bueno, en realidad nosotros trabajamos con un gran equipo, quisiera agradecer a todo mi equipo de pasantes, tanto de medicina, de enfermería, de salud pública, que me ayudan a hacer todo esto, a los diferentes programas que llevamos ahí en la unidad de vigilancia en plenológica hospitalaria y medicina preventiva, a mi equipo de trabajo, a los médicos, a las enfermeras, y a los administrativos de base y temporales que tengo, porque sin ellos, pues no se podría hacer muchas de estas actividades. Y pues Darwin era un hombre muy, muy inteligente, y él dijo, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde a los cambios. Nosotros, como humanidad, tenemos que preocuparnos, tenemos que preocuparnos porque nos estábamos acabando los antibióticos. A partir de hoy, creo que ustedes van a ser parte de ese cambio para rescatarnos de la resistencia antimicrobiana y que se nos acaben esos medicamentos. Y la otra cosa es como humanidad, nos estamos acabando nuestro planeta. Y también tenemos que preocuparnos, porque si no, no va a haber dónde crezcan nuestros hijos y nuestros nietos. Nosotros tenemos la tierra prestada por un rato, no lo dije yo, se lo robé a alguien, pero pues hay que entregárselas bien a las siguientes generaciones. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.